Sea un líder ignorante, los mejores líderes son los que menos saben. Es la paradoja del liderazgo. Saber menos, liderear mejor. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, ¡venga! Impactantes, bienvenidos una vez más a este su podcast Liderazgo de Impacto. Mi nombre es Mario Elsner y yo ayudo a las personas a alcanzar el éxito por medio de la formación de equipos. Yo no soy un líder, tan es así que mi papá me corrió. La verdad es que he aprendido que con el tiempo uno tiene que ser un líder débil con equipos fuertes. Porque esa es la clave del éxito. Y de eso es de lo que hablamos en este podcast. El único objetivo es compartirte lo que he aprendido en más de 25 años, cuando empecé desde estar en una bodega en un proyecto de training hasta el día de hoy, que lidera una compañía multinacional en más de tres países. Así que quédate conmigo. Si no te has suscrito al canal, te pido que lo hagas. Rómpela la campanita. Pero lo más importante, ayúdame compartiendo este contenido para que alcancemos a más líderes que estén en este viaje de ser líderes a impactantes. Pero bueno, no te voy a quitar más tu tiempo y vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de por qué ser un líder ignorante es mucho mejor que ser un líder que lo sabe todo. Hoy existe esta falsa creencia desde mi humilde punto de vista que criticamos a los líderes. Mi jefe lo tiene que saber todo. Y nosotros, cuando estamos en las posiciones de liderazgo, porque nadie nos enseña a estar a cargo, vivimos con ese temor de que tenemos que saberlo todo, porque si no nos van a criticar, no vamos a ser un buen líder. Pero eso es una falsa creencia. El día de hoy tú no lo tienes que saber todo. No hay manera de que sepas todo. A lo mejor si eres una persona que viene de desempeñar un rol, tienes que haber aprendido algo desde el punto de vista individual. Pero cuando tú vas subiendo en la escalera del liderazgo, tú no tienes que saber de todo. Y esa es una falsa creencia. Si permitimos que esa voz en nuestra cabeza nos esté repitiendo, no lo sabes todo, tú no tienes los suficientes conocimientos y tú permitas que esa voz te domina, tú le tienes que contestar esa voz. Sí, no lo sé todo, porque no se trata de luchar contra la voz. Se trata de decirle, hey, no lo sé todo aún y no lo necesito saber. Esa es la clave del liderazgo moderno. Acá lo importante es que tú tienes que admitir, admitirte a ti mismo, que no vas a tener todas las respuestas y que la clave está en el aprendizaje continuo. Porque la neta es que nunca vamos a estar listos. ¿Pero por qué te conviene aceptar que vamos a ser líderes ignorantes? Porque yo me considero una persona ignorante, me considero una persona que todo el tiempo estoy en un aprendizaje continuo. ¿Y por qué mi filosofía de liderazgo de impacto es muy importante que lo aceptemos? Hace unos días acabo de estar en un evento en el cual vi a Tom Brady y a un montón de personas jóvenes de todo tipo platicándome de sus historias, escuchándolos. Y a lo mejor puedo saber yo más que ellos en algunas cosas, sí, pero ellos saben mucho más de otras. Así que siempre tenemos que estar en este mute de estar aprendiendo. Cuando tú reconoces y te responsabilizas con los 10 dedos, como decía Tom Bielio en la conferencia que vi, y dices, no lo tengo que saber todo, te das permiso. Y te das permiso de abrir a la colaboración, a la curiosidad. Y lo más importante, a la adaptabilidad. Cuando tú logras dominar y aceptar que no lo debemos saber todo, vas a enfocarte en ser un mejor creador de equipos. Y te vas a volver un arquitecto, una arquitecta de grandes equipos. Formado de líderes en los cuales tú respetes y aceptes que ellos también son líderes, y que tienen superpoderes, y que tienen fortalezas, y que tú no tienes que ser el Big Gorilla o la gran mujer alfa de esa reunión. Tienes que aceptar que eres uno más, pero tus superpoderes son más en coordinar, colaborar, diseñar a los equipos, dar primero, y lo más importante, ayudarlos a que ellos se desarrollen. Porque ese es tu rol, estar atrás, no ser el protagonista. No es el que lo sabe todo, es el que más valor agrega al equipo. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Imagínate, hoy en tu rol, a cargo de equipos, o en lo que tú quieras, ¿qué pasa si hay un problema en tu compañía, o un problema en tu equipo? Pues tú vas a querer encontrar las respuestas, a lo mejor empiezas a tirar ideas. Si eso te está sucediendo, estás siguiendo la creencia convencional, porque crees que las respuestas van de a ti para allá. ¿Cómo le hago yo para motivar a mi equipo? Todo el tiempo estamos pensando que las respuestas tienen que salir de nuestra cabeza, de nuestro conocimiento, de nosotros. Tenemos que encarar los problemas, tenemos que ser los difíciles. Oye, ¿y no has pensado que vale la pena pedir ayuda? Y fíjate que esto nos pasa muy seguido cuando estamos en nuestro trabajo, donde se nos considera a nosotros unos expertos, o así lo creemos. Porque nos embarcamos en esta búsqueda solitaria de soluciones. El, cada vez que subo, estoy más solo. No puedo compartir mis problemas porque me van a ver débil, porque van a ver que no estoy lo suficientemente preparado. Eso es un enemigo que nos persigue. La clave es pedir ayuda, es aceptar esta vulnerabilidad. Vulnerabilidad y aceptar que no lo sabes todo no es una debilidad, es una fortaleza, porque lo que buscas es ayuda, preguntas. Y te voy a cambiar la perspectiva porque todos lo sabemos hacer, pero no nos damos cuenta. Imagínate que tienes un problema en tu casa y que tienes una fuga en el agua. ¿Qué es lo primero que haces? Pues le llamas al plomero, ¿no? Bueno, ahí estás aceptando tú que tienes una debilidad, que no lo sabes todo porque no sabes de plomería. Oye, pero tú eres el líder de tu casa. Bueno, pero le tienes que llamar a alguien que sabe. Y lo mismo te pasa con la contabilidad. Le llamas al contador y si viene una demanda legal, le llamas al abogado porque ellos son los expertos. Tienes que aceptar que no lo sabes todo. Ahora, aunque tú estés en tu negocio, seas el dueño, el emprendedor, el líder o el que está creciendo o el mismo director, nada garantiza que lo tengas que saber todo. Yo no me decía muchos códigos de memoria. ¿Creen que porque recito el número de productos voy a ser mejor líder? No se trata de eso. No confundamos. Tú tienes gente que es experto en las cosas técnicas, pero tú no puedes saberlo todo. Tienes que dar otro tipo de valor a tus equipos de trabajo. Y uno de ellos es hacer y aceptar que no lo sabes para que se creen equipos de alto rendimiento y te vuelvas en un poderoso arquitecto o arquitecta de equipos. Así que debería ser diferente el concepto de liderazgo. Ser líderes ignorantes. Aceptar que no tienes todas las respuestas. Y buscar colaboración no es señal de debilidad. Pedir ayuda no es debilidad. Todo el mundo debemos pedir ayuda más seguido. Miren, una vez me decía un jefe, oye, el cementerio está lleno de valientes. Pues sí, porque nada vas a ganar solo. Tienes que ser un líder débil con equipo fuerte. La colaboración es sabiduría. Porque unes el cerebro de todo el mundo y esa colectividad es lo que te empuja. Acuérdate que un líder es fuerte, suma, pero un equipo multiplica. Los líderes más efectivos reconocen que sumar esfuerzos es lo que te dan los superpoderes. Hasta los Avengers lo hacen. La humildad intelectual y la voluntad de buscar conocimiento todo el tiempo son atributos poderosos de un líder de impacto, de un impactante. Y hoy te voy a compartir en este podcast cinco pasos para una metodología de un líder ignorante exitoso que utilizamos los líderes de impacto. Uno, despierta una curiosidad constante. Es clave que todo el tiempo seamos curiosos. No es yo lo sé todo. Es no, quiero saber más. Acá te voy a dar una relación en cada uno de estos pasos de acciones que puedes llevar tú a la práctica. A lo mejor no puedes llevar toda la metodología porque es mucha, pero trata de agarrar dos o tres acciones ejecutables y ponlas en práctica mañana porque eso es lo que empieza a hacer que tú pases de ser un líder normal a un líder impactante. ¿Y qué acciones hacer en este paso de despertar la curiosidad constante? Uno, fomenta sesiones esporádicas para tormentas de ideas. Pones el tópico en la mesa y di, ok, veamos todos los ángulos. Es importante que estas sesiones no solo estén con gente de un solo departamento. Si haces sesiones de grupo incluyentes porque es diversidad e inclusión, gente de otros departamentos, de otro tipo, de otras edades, vas a tener respuestas más ricas en contenido que puedas llevar a la luz. Dos, casi siempre cuando ponemos un proyecto llegamos con data, información, pero promueve que hagan investigación, promueve que todas las decisiones que tomen no solo se tomen de aquí para allá. Vean, busquen data. Un día estaba yo haciendo una información porque mucho tiempo manejé marcas de cuidado de sol y uno de los datos cuando queríamos hacer distribución era cuántas habitaciones de hotel habían en la Riviera Maya. Ese era un dato que te permitía saber la capacidad del tamaño de mercado o por lo menos de más o menos cuánto valía y sobre todo si lo metías con un rato de ocupación. Es una investigación que nos sirvió para tomar muchas decisiones valiosas en lugar de estar especulando sobre información. Así que si tú fomentas que hagan investigaciones de mercado no solo de la data que existe, sino de otro tipo de data, puedes tomar decisiones mucho más inteligentes. Ojo, aún así no vas a tener la verdad absoluta. Y tres, anima todo el tiempo a que tu equipo haga preguntas desafiantes. Siempre, no des por un hecho las cosas. Como siempre he dicho, no asumamos, cuestionemos, cuestionemos y veamos todos los ángulos. Las preguntas son lo que nos hace ser mucho más sabios en todos los aspectos, desde lo humano hasta lo profesional. Paso número dos, oídos abiertos y un corazón muy abierto. ¿Qué acciones deberíamos hacer en este paso? Reuniones uno a uno con los miembros de tu equipo. Pregúntales, escúchalos, deja de que ellos te liberen sus inquietudes, ¿qué es lo que les preocupa? Es muy importante que tomas nota y no nada más lo veas de, ah, ya lo apunté. No, realmente vuélvete un poco más empático, porque eso te va a ayudar a entender a las personas. Dos, establece esta política de puertas abiertas, pero no de puertas abiertas nada más, oye, lleguen cuando quieran. No, fomenta tú que la gente se acerque a ti, porque muchas veces, aunque digas estoy disponible, la gente no tiene esa confianza. Búscalos tú. Así que no nos equivoquemos con el nombre de puertas abiertas que es Ellos vengan a mí. No, tú ve a buscar a las personas y diles, te invito a un café. Oye, acompáñame. Yo les acompáñame, me acompañaban a fumar. Ya no fumo, pero en esa época bajaban a fumar conmigo y ahí conversábamos. Fomenta esos acercamientos con las personas de tu equipo y los que no están en tu equipo. Tres, errores como trampolín. Saben que yo soy fan de cometer errores. Bueno, es de humanos. Todos cometemos errores. Aprendemos de los errores. Muchas veces tenemos que aprender hasta del éxito y cuestionarnos todo, pero ese es el tema de otra conversación. Hoy vamos a hablar de qué acciones detrás de los errores que nos sirvan de trampolín. ¿Debemos desarrollar un proceso? A lo mejor tomarnos el tiempo de que cuando suceda algo que no funcionó, hey, bajemos la pelota, denos el espacio y platiquemos del proceso de qué pasó, en dónde estuvo mal, qué pudimos aprender y salir con conclusiones para que no lo repitamos. Muchas veces cometemos el error, nos regañan, regañamos o lo que haya sido y no aprendemos. Tenemos que darnos el tiempo. También es importante que cuando alguien cometa un error del equipo en general, reconozcamos el error y que dejemos ver que no es fatal, porque todo el mundo comete un error, esconde, no lo quiere decir, no decir, ok, cometimos un error, reconozcamos, lo aprendamos y que la gente sepa que se puede cometer errores. Y si tú puedes de vez en cuando compartir tus errores, eso le va a decir a las personas que tú estás, también cometes errores y que se vale cometer errores que ellos también los pueden cometer. Ojo, hay cosas en los lineamientos que no se valen, por ejemplo, mentir, robar y ese tipo de cosas que va detrás de los valores que eso sí, no es válido, pero hay cosas que sí, cometer errores se vale, tomar malas decisiones se valen y ojo, hay buenas y malas decisiones, nunca van a haber perfectos, es preferir tomar una decisión que a veces no tomarla y va de la mano de esta cultura de que aceptemos que el miedo a fracaso se vale o se sustituye por una cultura de riesgos controlados, de que se vale correr riesgos. Cuarto paso, colaboración creativa. Soy fan de la colaboración, yo siempre he dicho que es más importante tener un equipo fuerte que tú ser el grande. ¿Y qué acciones hacer detrás de esto? Organización, como lo decía hace rato, organizen juntas de vez en cuando, cada vez que tengamos un problema, fomenten esta unificación de reuniones. Cuando veamos que están 18 mil mails, es mejor tomarse 30 minutos para tener esta reunión integral y preguntar la opinión de todo el mundo para salir de ahí con un consenso. Todas las decisiones, al menos en mis equipos, es, oye, one team, one decision, un equipo, una decisión. Eso significa que para que la decisión vuele, todos tenemos que estar de acuerdo o lo ponemos la mayoría. La diversidad del pensamiento es sumamente importante que la promovamos. ¿Y a qué me refiero? A que tienes que tratar de tener en estas situaciones, no solo a un equipo comercial, por ejemplo, o solo un equipo de finanzas. Sería bueno de vez en cuando invitar a alguien de otros departamentos, de otras edades, de jóvenes juniors, no grandes, de todo, para que den su punto de vista. Porque cada quien ve la situación de diferente ángulo. La vida es un prisma. Tú no puedes ver la foto como plana. Tú tienes que invitar a otras personas que te den una perspectiva diferente. Como líder, mientras más prismática sea tu visión, mucho mejor decisiones vas a tomar. Y fomentan herramientas que generen la colaboración. A veces hacer estos grupos, compartir data, información, siempre es bueno. Yo creo que hay un, nosotros tenemos un canal o un WhatsApp que ahí nos compartimos información de todo tipo que genere perspectivas diferentes. Y como último, y saben que soy fan de esto, la educación continua como parte del ADN tuyo y de tus equipos. Muchas veces tenemos que ofrecer oportunidades de desarrollo. Son estos proyectos. a mí me decían, oye, pero ¿cómo lo haces? Bueno, pregunta a quién quiere. Lo más importante es tener voluntarios que quieran crecer, desarrollar, y tú tienes que darles valor. No es asignar tareas, es preguntar quién quiere, retos, cosas que nos van a hacer crecer, decirles por qué les conviene hacer estos proyectos y eso va a ayudar a que el equipo crezca. Tú aporta valor y busca aprendizaje de todo tipo y cuando tú asignes un proyecto a uno de tus compañeros o a uno de tu equipo, también trata de ponerles equipos de respaldo o asesores para que ellos tampoco estén solos porque si tú asignas un proyecto, le das la responsabilidad, lo dices, no, tú eres el líder, déjale ver que él también puede pedir ayuda con otros departamentos que no están solos y solas. Es importante que establezcamos un programa de mentoría y no esperes esta mentoría súper formal o que le traigas a un gurú, no para nada. Podemos establecer un tema de equipos que se mentoreen entre ellos, definamos cuáles son las fortalezas y debilidades, busquemos quién puede complementarse. Recuerda que yo soy fan de esta mentoría de dos vías, no es que yo porque tengo 50 años voy a darle mentoría a todos los jóvenes, no, los jóvenes también me pueden agregar valor a mí de redes sociales, de otras cosas, hasta del manejo del celular, créanme, pero es muy importante que todos aprendamos de todos. Los programas de mentoría no tienen que ser formales, pueden ser bastante informales. Acá lo importante es el compartir conocimiento entre todos nosotros y se comparten hasta errores, hasta cómo fue una venta. Todo es aprendizaje y como último, hay que fomentar que hagamos proyectos, que lo intentemos, que actuemos, que probemos, porque cuando tú cada vez estás fomentando este tipo de cosas, generas un ambiente de creatividad y de constante aprendizaje. recuerda que no es tener siempre éxito. Muchas veces al éxito se va llegando después de hacer muchas pruebas, prueba y error, prueba y error, todo el mundo ve el éxito y dice, ya llegó este tipo o esta mujer o este negocio es exitoso, pero lo que no ven es todo el viaje. El viaje es de intentar y aprender actuando, como siempre he dicho, pongan pequeñas metas, vean, aprendo y regreso y mejoro, aprendo y regreso y mejoro. Hace poco escuchaba a Tom Brady, este mariscal de campo de los patriotas de Nueva Inglaterra, que él decía, hoy, ¿qué aprendí? Lo llevo a la práctica mañana y mejoro y mejoro y mejoro y al final del día es una mentalidad con una actitud correcta. Eso es lo que nos hace líderes impactantes. Espero que este sistema o esta metodología te sirva para que la lleves a la práctica mañana y seas un mejor líder y pases de ser un buen líder a un impactante en tu vida. Con esto me despido, mi nombre es Mario Elsner y agradezco este tiempo que hayas invertido en escuchar el podcast y recuerda, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los episodios que libero de manera constante. Rómpele la campanita para que te avise cuando yo lo haga, pero por favor, si te gustó y quieres ayudarme, por favor, comparte este contenido para que tengamos más alcance, para que ayudemos a más líderes porque nadie, nadie nos enseña a estar a cargo y este material no es tan sexy, no es como la comedia y muchas otras cosas. Así que con ese granito de arena, tú me estás ayudando a mí, ojalá yo te haya ayudado hoy y te lo agradezco mucho. Ahí te la dejo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!